Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bo. Hoy quería hablar del escritor argentino Sergio Chetjer, recientemente fallecido. Estoy grabando esto la tarde del domingo, 3 de abril, y esta mañana he visto en las redes sociales que estaban hablando de la noticia de la muerte de Chetjer, que murió ayer, sábado 2 de abril, en Nueva York, donde vivía, a la edad de 65 años. Sergio Chetjer había nacido en Buenos Aires en 1956. Había vivido una gran parte de su vida, al menos como, no sé si 10 años, una década en Caracas, y después de Caracas fue a vivir a Nueva York. En Nueva York daba talleres de escritura creativa a la Universidad de Nueva York, y bueno, yo de Chetjer es un escritor de ensayos, de novelas, de relatos, de poesía creo que también. Yo he leído dos libros y quería un poco hablar de ellos, o sea, quería hacerle un pequeño homenaje tras la noticia de su muerte, intentando fomentar la lectura de sus obras. Yo he leído este libro de cuentos, modo linterna, y esta novela, que es La experiencia dramática, las dos publicadas en España por Candalla. Yo he leído estos libros, más o menos, creo que los leí en 2014, es decir, hace ya unos 8 años, no me acordaba realmente en profundidad de ellos, sí que recordaba la sensación que me dejaron. Me he impreso las reseñas que escribí en aquella época, y bueno, pues leyéndolas, comentando, las he estado leyendo, subrayando, y quería hablar de estos libros que he leído, ya digo que he leído dos. Chef Head tiene más libros, ahora hablaré de dónde publica y eso, por si a alguien le interesa. Bueno, entonces, Candalla, la había publicado en España a Chef Head en 2014, cuando yo empecé a interesar por él las novelas, Baroni, Un viaje, Mis dos mundos y La experiencia dramática. Y dado mi interés por la literatura latinoamericana, pues yo había oído hablar de Chef Head, sabía que escribía una especie de híbridos entre novela, memoria, relato, ensayo. Sabía también que en Argentina lo estaba publicando la editorial Alfaguara, y en España estaba llegando a través de editoriales más pequeñas. Y la pregunta es, ¿por qué Alfaguara no estaba publicando a Chef Head en otros países, o no llegaba con el sello editorial Alfaguara a España? A veces pensamos que esto puede ser, porque una editorial como Alfaguara piensa que no va a funcionar, un autor en otros países, y realmente tenemos que hablar de los escritores a los que lanza de un país a otro, son escritores que entienden que son más fáciles de vender y más fáciles de promocionar. Chef Head es un escritor eminentemente literario, y probablemente consideraba Alfaguara que va a ser difícil venderlo en otros países como España. Por eso hay momentos ya en el mundo editorial donde tenemos que empezar a valorar valorar lo que hacen las pequeñas editoriales, que son las que apuestan realmente por la literatura, y no los grandes sellos que tienen que justificar unos balances económicos. Y en España lo estaba publicando a Chef Head, Candaya, y ahora mismo está la pequeña editorial Jekyll and Jill. Bien, entonces yo recuerdo que por aquel momento, por 2014, me enteré en las redes sociales que se iba a presentar este libro de relatos, modo linterna, en la librería madrileña de Malasaña Tipos Infames. El presentador iba a ser el argentino Ángel José Ponte, del que he leído un libro que se llamaba La fiesta vigilada, publicado por Anagrama. Recuerdo además ese día, que era un día de diario, no sé si voy a hacer un martes o un jueves, que en el colegio en el que trabajo me había sentado en una mesa a comer, y estaban allí delante de hombres hablando de fútbol, de una final de la Copa de Europa, de Lisboa, no sé si jugaba el Real Madrid, probablemente, y la verdad es que permanecí mudo porque no era una conversación que me interesaba, yo no veo el fútbol, y realmente no sabía de qué hablar. Y luego esa tarde fui a la presentación de Chef Head, que éramos pocas personas, del público, digamos, 10, 12 personas, como mucho, y empezó allí, empezaron a conversar José Antonio Ponte con Chef Head, y yo hubo un momento que me di cuenta de que estaba contento allí, que dije, oye, este es el sitio donde yo quiero estar, aquí me siento cómodo, esta es la gente que me interesa estar, porque es la gente a la que le interesa lo que a mí me interesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezaron a hablar de la admiración que tiene Chef Head por el escritor argentino Juan José Saer, que claramente es su padre literario, y me enteré de una cosa que yo no sabía, que hay un personaje de cicatrices, que yo lo tengo en este libro publicado con tres novelas, que lo publicó el Alet, que además también ha fallecido recientemente su editor, Mario Mugnik, y la novela cicatrices hay un personaje que se llama Sergio Escalante, que es un ludópata, que está basado en Juan José Saer, que yo no imaginaba que Saer, que me parecía un tipo muy serio, tenía problema de ludopatía con el juego. Bien, el modo linterna está formado por nueve cuentos, más o menos un poquito largos, de superar las 20 páginas, y además son cuentos que dinamitan las convenciones de un cuento tradicional. Siete habían aparecido en revistas previamente, y solo dos son nuevos de este libro, Una visita al cementerio y Vecino Invisible. El primer cuento se llama Vecino Invisible, y empieza siendo un cuento un tanto desconcertante. Un narrador, que parece tener mucho en común con el autor, viaja hasta Caracas y va describiendo la llegada a Caracas y le interesan los lugares, la construcción, hay una pura divagación narrativa. Por ejemplo, se dice esta frase en la segunda página. Este paisaje de ventanas insopnes me recordó una viñeta que había encontrado tiempo atrás en una revista, y el narrador vuelve continuamente sobre esa idea de la viñeta, que además representa en el texto un pequeño misterio. Hay momentos realmente que no queda claro si es un cuento fantástico o un cuento realista, porque te habla de unas conversaciones que oye a través de la pared de dos vecinos, pero él siempre que entra o sale, siempre ve a uno y no sabe si otro es realmente imaginario o es una persona que habla con dos voces o qué está ocurriendo. La estructura no es compacta, no es la habitual de un cuento, son escenas que a veces no son significativas dentro de una composición que no aspira como a una revelación final, sino que hay un ritmo de divagación de los pensamientos, en el que el narrador busca como alguna verdad sobre sí mismo. El segundo cuento se llama Donald Trump Park, y aquí aumentó como lector mi desconcierto, tengo aquí anotado. Donald Trump Park propone una descripción física, aunque también sentimental, de un suburbio de Nueva Jersey. Dice así, Highland Park es un punto inconsciente en la espesa trama de suburbios, carreteras y autopistas que cubre el territorio del estado de Nueva Jersey en Estados Unidos. Como Chequeta apuntó en su presentación, a él le interesan los espacios no connotados por el turismo. Y así no quiere describirnos Manhattan, sino este sitio que es Highland Park. También le interesa, es uno de sus temas, el desconcierto que provoca la tecnología. Dice una frase literal, Cada casa tiene un repertorio asombroso de máquinas para lidiar con las estaciones. De este modo hay una composición lingüística muy potente que deriva hacia el pequeño detalle. Hasta aquí no estoy seguro de que Chequot sea el gran escritor para mí. Sus temas son originales, pero me parecen más propios de una revista de arquitectura que de un libro literario. Me gusta más el tercer relato, que se llama Los enfermos, en el que una mujer recibe el extraño encargo de cuidar a un enfermo desconocido. Entonces, las reflexiones sobre lo real en este relato son muy significativas sobre la visión de Chequot del mundo. Destaco un párrafo. Desde hace un tiempo indefinido, no sabe si mucho o poco, es víctima de una especie de reparo que hasta ese momento no ha visto en nadie y sobre el que nunca ha leído ni escuchado hablar. Es una vaga prensión contra los artefactos o las técnicas demasiado actuales nuevas o en boga, de uso sofisticado y en fase de difusión. No es rechazo por la dificultad que trae el uso y la adaptación. Más bien piensa que si cede y los incorpora a su vida, quedará marcada para siempre por los vestigios del momento cultural que ellos representan. Puede parecer exagerado, pero carece de elementos para verlo de otra manera. Como ignora por cuánto tiempo tendrá vigencia esos nuevos objetos y procedimientos asociados y en especial desconoce el arraigo de las costumbres y de las formas de la imaginación que se derivan de ellos. Sospecha que de sumarse a alguna de esas tendencias tecnológicas su vida perderá densidad porque terminará diluyéndose en los avatares de lo novedoso y sobre todo acabará istiorizada, fechada, expuesta a un presente que en el futuro habrá de verse como un tiempo efímero, un inopinado desvío, una digresión colectiva. Ella, como prisionera, de algún modo ya se ve olvidada, adormecida y para ese momento escandalosamente betusta. O sea, es decir, vemos el gusto de Chetget por las reflexiones sobre los objetos o los lugares provocan en las personas. El relato que me conquista definitivamente de este libro es el cuarto y se llama Una visita al cementerio. Hay cuatro argentinos residentes en París que deciden buscar la tumba en la que descansa el escritor Juan José Saer. El estilo del relato imita el del maestro con la perfección cruzada de los personajes, lo que opina uno sobre lo que están viendo, que son perfecciones diferentes de cada personaje como hacía Saer. El homenaje es completo al detectar en frases, reminiscencias de los títulos de los libros de Saer como por ejemplo La pesquisa o El lugar. He sacado aquí alguno de los libros de Saer, este que tiene el responso, La vuelta completa, Cicatrices, de Saer he leído casi todo, me falta solo una novela, El limonero real y cuando la lea a ver si hago un especial Juan José Saer. El siguiente cuento se llama Novelista documental y es una de mis composiciones favoritas del libro. Hay un narrador fácilmente identificable con el autor que nos describe los tiempos muertos de un encuentro entre escritores y en el que la estrella invitada es Enrique Vilamatas, que es otro de los escritores favoritos de Chez, que me saca de aquí dos libros de Vilamatas, Barley y Compañía y El mal de Montano, que son primeras ediciones y además las tengo firmadas. Bien, hay una frase que es significativa sobre la poética de Chethead que dice Preciso las fotos para documentar que es cierto lo que escribo, que mi principal temor es encontrar a alguien que me pida cuentas y después, ante mi silencio, me cuse de inventar todo. De un tiempo a esta parte, no sé si la realidad a secas, en todo caso, el documento cerca de los hechos verdaderos es lo único que me salva de una cierta sensación de disolución. La novela, le digo, puede ser ficción, leyenda o realidad, pero siempre debe estar documentada. Bien, Nadal Suau, en la reseña que hizo en El Cultural sobre este libro, dice que los dos padres de Chethead son Juan José Saez y Enrique Vilamatas. Claramente, novelista documental, Vilamatas aparece como un personaje secundario y hay una cosa humorística que habla de que lo importante de la realidad es el fútbol porque se habla de un árbitro que estaba allí en esa convención sobre un penalti de unos mundiales. También hay un toque aquí sobre Roberto Golaño, sobre la falta de la importancia social de la literatura, que es otro de los temas de que los que más me han gustado el cuento El Testigo, donde hay un personaje solitario que investiga la vida de escritores tan famosos como Julio Cortázar a través de la guía telefónica de Buenos Aires de la década de 1930. Me parece muy original el cuento El seguidor de la nieve, donde un hombre que reflexiona sobre los muñecos de nieve y su extrañeza. No he disfrutado mucho, sin embargo, del cuento Deshacerse de la historia porque para disfrutar de este cuento creo que había que haberse leído previamente El gaucho Martín Fierro de José Hernández, que es una de mis lecturas pendientes de la literatura argentina. Hacia la ciudad eléctrica es un buen cierre para este libro porque resume bastante bien los temas desarrollados en él. La buena narrativa a un escritor que gracias a su gran capacidad para divagar consigue encontrar vinculaciones muy curiosas entre los objetos, los espacios físicos, la historia, mientras intenta acudir a una convención de escritores en una ciudad decadente y como ya se apuntó en novelista documental, lo narrado está apoyado en fotografías que se muestran en el propio libro. Así que Cheger no ha parecido un escritor para un lector exigente, es una apuesta narrativa muy seria y puede interesar profundamente de que unos temas extraños sobre detalles nimios, los mejores cuentos no han parecido una visita al maestro, novelista documental o el testigo. También debería decir que claro, como fui a tipos infames a la librería el de la presentación pues Cheger me firmó este libro lo tengo aquí dedicado lo acerco a cámara no sé si se verá bien que dice algo así como para Cheger con amistad y un abrazo de... para David perdón, he dicho para Cheger para David con amistad y un abrazo Sergio Cheger esto está fechado el 7 del 5 de 2014 en libros infames y bueno pues sirva como invitación a la lectura a este libro de cuentos también voy a comentar este otro que la faja no deja que es una faja de Vilamatas que no deja ver el título es este La experiencia dramática después de haber ido a esta presentación y hablar con los editores de Candaña Paco y Olga pues me... no sé, quedamos en que me iban a enviar este libro que era el último que hayan publicado el de... La experiencia dramática la experiencia dramática los personajes principales son Félix que ha quedado a tomar un café y dar un paseo con Rose Félix es un extranjero en la ciudad de Rose normalmente le gusta que sea ella quien determine el camino que van a recorrer en el paseo conversan las apreciaciones sobre los términos de la conversación constituyen el término de la novela la novela es un paseo donde hay una conversación las palabras pronunciadas por uno generan evocaciones y asociaciones de recuerdos y ideas diferentes para cada uno de ellos y se debe a un motivo que extrae de su propia experiencia el lector sabrá que lo ha comentado la reacción de lo que uno está comentando piensa que está provocando una reacción en la otra persona debido a algo que piensa él pero es debido a otro porque la percepción sobre la realidad es diferente así que son 170 páginas sobre un paseo por las calles de una ciudad y determinada y conversa el lector no conoce realmente los diálogos sino que el narrador le informará de los temas tratados y la reacción la percepción en cada persona que estas palabras evocan las asociaciones que crean en ellos algunos temas de los tratados en modo linterno aparecen también aquí en la experiencia dramática por ejemplo la relación que establecen las personas con la tecnología y el momento histórico hay un momento que Félix recuerda una anécdota sobre un cura que para explicar durante un sermón la relación que tiene con Dios lo compara con Google Map y dice puedo observar desde arriba y desde los costales es capaz de abarcar con la mirada un continente o enfocarse en una casa hasta hacer zoom sobre el patio de la casa Félix recuerda a menudo esta anécdota y para él pasear por la ciudad se ha convertido en una experiencia nueva tanto que por eso antes de caminar mira el recorrido en Google Map y luego el paseo le sirve para corroborar la realidad que aparece en la pantalla de su móvil otro de los temas de Chejet sería el urbanismo el trazar las características de las calles por las que transitan los personajes de la novela son profusamente descritos hacia el final llegan a lo que llama el barrio de los galpones abandonados uno de los lugares preferidos de Félix y dice así esto es literal es precisamente este paisaje de solación embellecida unido al frío el motivo de su resistencia sencillamente porque no siempre tiene ganas de hacer un esfuerzo y descubrir lo bello de lo estropeado o lo sugestivo en la devastación y el abandono muchas veces Rose prefiere caminar simplemente por sitios que no le demandan grandes esfuerzos para agregar o anular elementos o atributos al paisaje por supuesto el gran tema de Chejet es el de la perfección de la realidad como percibimos al otro camina a nuestro lado y como el otro nos percibe a nosotros las diferencias de análisis las incomprensiones la incapacidad es saber qué es exactamente lo que provocan nuestras palabras en el otro durante la conversación y este sería el misterio o el tema central de la experiencia dramática además de Félix y Rose hay un tercer personaje que sería el marido de Rose cada vez más alejado y aislado del mundo Rose es actriz y ha disponido en una clase de interpretación que considera que es ella lo dramático de la vida y tiene que hablar de una experiencia determinante que la ha marcado gran parte de la conversación tiene lugar en la novela versará sobre qué considera cada uno una experiencia dramática en general sólo después de haber pasado por ella a veces mucho después es posible señalarla como experiencia dramática y reconstruir el momento previo el que ha servido de antesala o escenario hasta entonces toda la historia es una línea insegura de puntos esto se dice en la página 71 debería apuntar que la experiencia dramática está escrita claramente como un homenaje al escritor argentino Juan José Saer que ya aparecía en el libro de cuentos esta novela realmente evoca a esta otra Glossa de Saer que es una novela magnífica una de las mejores novelas argentinas que yo he leído de la que tengo la primera edición en este libro hay un paseo entre dos personajes por las calles de la ciudad que era la ciudad natal de Saer que era Santa Fe y están evocando una fiesta a la que ninguno de ellos ha sido invitado y no ha estado allí sino que se van contando lo que les han narrado de esa fiesta en un paseo por las calles de la ciudad que realmente evoca también a unos paseos de los libros de Platón si no recuerdo mal el banquete de Platón entonces claro o sea claramente la experiencia dramática es un homenaje a Glossa de Saer un escritor brillante sobre el tema de la perfección un escritor como decía el propio Chet Head en la presentación de Tipos Infames un escritor demasiado inteligente aunque Chet Head añade algunos temas a su novela que serían el urbanismo y la tecnología algo que me llamaba la atención de la experiencia dramática es que no tenía claro al principio qué tipo de relación tenían Félix y Rose y ya hacia el final en la página 138 171 descubrimos que son amantes y tienen relaciones sexuales en este barrio de los Galpones es un tema que se trata de una forma extraña en la novela de una forma llamativamente elusiva leo literalmente al fin y al cabo dado que aquí las cosas se presentan como más permanentes cualquier cosa que hagan con sus cuerpos les parecerá extrañamente pasajero y por tanto de una naturaleza que bordea lo furtivo más tarde cuando Félix se retira de Rose tiene la sensación de que el acto lejos de acercarlos acaba de separarlos un poco de nuevo el narrador nos escribe las perfecciones de los protagonistas del entorno humano de la distancia entre ellos y no hay ninguna consideración sobre los cuerpos o sobre el deseo esto ya lo había pensado antes durante un gran número de páginas Félix y Rose caminan por la ciudad el narrador nos informa sobre las distintas perfecciones que tienen cada una de las palabras y los gestos pero en estas apreciaciones no hay ninguna consideración sexual cuando yo apuntaría que en la realidad la consideración sexual del otro de forma consciente o inconsciente define en gran parte el modo de percibir al otro y más cuando la conversación transcurre entre amantes esta última apreciación hace que en gran parte la experiencia dramática se lea como una narración fría muy cerebral Chejot es un escritor inteligente de prosa elegante y alguna de sus expresiones en la narración sobre los cambios la percepción de las personas que suponen la tecnología al espacio físico son muy originales fascinantes como la comentada sobre Google Map pero en algunos casos otras apreciaciones sobre el peso de los recuerdos por ejemplo se leen como digresiones extrañas e imprevisibles ha habido páginas de la experiencia dramática que me han fascinado juntas con otras que han llegado a aburrirme la experiencia dramática no es en cualquier caso un libro muy recomendable para leer a pequeños intervalos como hago yo muchas veces el metro el autobús las colas de espera requiere a un lector atento que lea con todos los sentidos concentrados en el texto expuesto ni se da el agrado tampoco de aquellos lectores que busquen fuertes emociones narrativas ya ha comentado que esta es una narración muy fría y cerebral porque casi no hay hechos en esta novela agradar a aquellos lectores dispuestos a reflexionar sobre lo real sobre la percepción del otro del entorno con paciencia de un modo moroso aunque la afiliación con Saer es muy grande Chephead me parece un escritor con un interesante mundo propio con una escritura inteligente y elegante que me fascina con sus hallazgos pero también llega a irritarme con su obsesión por los detalles nimios y las digresiones interminables y digo aquí que es posible que vuelva con Chephead realmente desde 2014 no he vuelto recuerdo que el editor de Jekyll and Jill me ofreció su último libro de Chephead para que yo me lo enviaba gratis yo lo reseñaba era 5 pero en ese momento estaba con otras cosas y no me apeteció la verdad no puedes abarcar todo de Chephead he leído estos dos libros y bueno pues lo he dicho me ha dado bastante pena que se muriera no me lo esperaba de hecho creía que tenía menos años pensaba que tenía cincuenta y tantos aunque tiene 65 y bueno pues he recordado aquella tarde en Malasaña en Tipos Infames donde éramos como 10 o 12 personas escuchando a al escritor argentino Chephead hablando con el escritor cubano Ponce y la verdad es que no sé me ha dado un poco de melancolía la idea esa de que no estaba haciendo allí casi nadie caso a Chephead cuando es un escritor difícil pero muy inteligente original elegante el discípulo más avezado de Juan José Saer que Saer es un genio y bueno y Chephead es un escritor interesante quizá debería leer algo más ya he dicho que he leído estos dos libros os invito a conocerlo y si lo habéis leído me lo comentáis y bueno pues colgaré el vídeo en YouTube como una forma de homenaje a no sé a esta desaparición de escritores más pena un escritor que tengo un libro firmado un escritor que he compartido una tarde con él y me liberó de aquella angustia que sentía yo por mis compañeros hablando solo de fútbol aunque luego hay un relato sobre fútbol que me gusta más leído sobre eso cuando es en la realidad y bueno pues hasta aquí este vídeo sobre Chephead casi lo ya digo me he enterado hasta mañana de la muerte y desde luego no tenía pensado hablar de Chephead y hasta aquí bueno pues me despido hasta luego no he hecho ningún momento de spam ni nada creo que probablemente no sea la ocasión porque esto es un homenaje a un escritor que acaba de morir hasta luego adiós